y lo primero que vamos a hacer bueno pues no sé dónde caer bueno caeremos vamos a caer acá es lo primero ah por el challenge a ver qué me sucede bueno confié en ustedes ahora veo ahora no veo me consta que no puedo ver nada bueno esto es realmente difícil porque no sabes qué te pasará sabes qué te pasará en el Fortnite como este juego bueno al parecer ya casi voy a llegar no sé qué me va a pasar qué me va a pasar ahorita y no sé dónde estoy dónde voy a caer nada bueno al parecer caí en una qué me mataron bueno aquí estamos de nuevo de nuevo de nuevo bueno pues no sé ahora no sé dónde va a caer bueno me voy a ir a las sedes no sé qué me voy qué bueno y este carajo qué qué te crees qué te crees yo no o no no pero Lo vamos a intentar otra vez más Bueno, a ver cuánto carajo duramos Carajo Bueno Vamos a caer donde queramos No sé qué pasará No sé qué pasará Estoy nervioso No sé qué pasará No sé si moriré al caer O llegando Llegando al suelo, voy a morir Voy a morir Cabrón, voy a morir Voy a ver mi verga Carajo Bueno, caímos al suelo Y estoy haciendo disparos y no sé dónde Carajo Bueno, pero vamos a intentar hacer Lo mejor posible que podamos Aunque muramos y no tengamos una Puta arma Carajo Ok Ok No sé Porque No sé No sé ¡Bruh! ¡Bruh! ¡No, no, 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 no! ¡Carajo! ¡Bruh! 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 Bueno... Estamos aquí... No me ha encontrado nadie... Nadie, amigo... Nadie... Nadie... Por lo visto está tranquilo todo... No me ha WhatsApp... Memoria para encontrar el inception his trecutivo... ¿¡Muchas�도! ¿¡¡Muchasまだ por always! ¿¡Muchas desde todas todas? ¿Ohol cabeza para casa es!.. ¿Nú puedes encontrar mi trecutivo? ¿Muchas estamos hablando de tus camas? Ja, por supuesto mi volte ¿Qué carajo estás haciendo? ¿Dónde estoy? ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡No, no, no! ¿Ok? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Bueno, chicos, bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Bueno, ya lo intenté varias veces, bueno, ya. Si les gustó, bueno, le pueden dejar un like o algo si quieren. Pueden comentar si quieren que haga otro challenge, bueno. Los espero en el siguiente video. Bueno, si quieren, suscríbanse. Ustedes no lo pueden llegar. Bueno, si lo ven, píjale like.